El día que te encontré, me enamoré Y yo caí en tu trampa ilusionada Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor